En el barrio y en la iglesia confiezan a asesinos y al padre le da amnesia Con violadores pasa igual todo el secreto Como Antonio y Hawkins hacen su crimen perfecto Fractured, I'm gonna catch you con este texto La banca de escritores inclina cuando me siento Soy heavy en el rap latino, un del notorio es bien Consecuencia del insomnio en escritorio con la fe y me va Y aquí estamos bien, cesados el asunto Si vengo el fin pueda cambiar los tráficos Con los covarios que han tratado ahora son huesos Mirando sus perfilas explotando hacia el medio Caminando bajo el agua donde nada nos muere en realidad Volando por la ciudad Caminando bajo el agua donde nada nos muere en realidad